El Arca de la Alianza es uno de los objetos más buscado y deseado del mundo. En la Biblia se dice que acompañó al pueblo hebreo durante miles de años en su peregrinaje hacia la tierra prometida, hasta que finalmente fue depositada en el templo de Salomón, donde se perdió su pista. El Arca representaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube, llamada sequina, y la voz de Dios le hablaba a Moisés. El Arca tenía dos partes, el propiciatorio, que estaba hecho de oro puro de una sola pieza, decorado con dos querubines sobre él, y el Arca del Pacto, construido con madera de acacia y recubierto de oro, que contenía el maná del desierto, la vara de Aarón y las tablas de piedra de la ley de los diez mandamientos. El propiciatorio se hallaba en la parte superior, cubriendo el Arca, y era el lugar donde se hacían los sacrificios ofrecidos a Dios. Además de manifestarse la gloria de Dios, el Arca se empleaba en los rituales de expiación y de ofrendas que hacían los sacerdotes, llamados levitas. Estos rituales nos recuerdan a los realizados a los dioses de otras culturas que también exigían sacrificios, ya fueran de humanos o animales, y también a los ritos masónicos o de otras sectas similares. Curiosamente, según la Biblia, era por el lado izquierdo del Arca, por donde corría la sangre de los sacrificios ofrecidos a Yahvé o Jehová. El nombre difiere según provenga de un texto católico o evangélico, aunque se desconoce cómo se llamaba realmente, porque tenían prohibido nombrarlo. El caso es que los sacrificios se hacían en el lado izquierdo del propiciatorio. ¿Pero por qué? La respuesta la hallaría Ron Wyatt, uno de esos buscadores del Arca de la Alianza, cuya historia no dejará a nadie indiferente. Ron Wyatt, nacido en 1933, fue un enfermero anestesista muy religioso, aficionado a la arqueología bíblica. Llevó a cabo su carrera de arqueólogo aficionado desde 1977 hasta su muerte en 1999. La ilusión de su vida era llegar a demostrar que el texto bíblico no mentía, y que los lugares y artefactos que en él se mencionan eran reales. Así que durante esos años llevó a cabo varios descubrimientos. Hay que señalar que nunca pretendió enriquecerse, más bien todo lo contrario, empleó su dinero y su tiempo en las exploraciones. En su búsqueda arqueológica decía ser guiado por la providencia divina, porque, según afirmaba, nos hallamos en el final de los tiempos que menciona la Biblia. Wyatt realizó varias expediciones, pero en esta ocasión vamos a mencionar el relato de la apasionante aventura que vivió en Jerusalén, y que, según él, le llevó a descubrir el Arca de la Alianza como parte de un plan divino. La gran aventura de Ron Wyatt comienza en 1978. Tras sus expediciones en el Mar Muerto, paseando por Jerusalén, a punto de volver a Estados Unidos, tuvo un encuentro casual con un funcionario de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Mientras caminaban por los alrededores de los Jardines de la Tumba, puerta de Damasco, en la antigua muralla de Jerusalén, de repente, de forma involuntaria, la mano izquierda de Ron apuntó a un lugar, y como hipnotizado dijo, Esa es la gruta de Jeremías, y el Arca de la Alianza está ahí. El hombre que estaba con él también reaccionó de forma extraña, diciendo que le financiarían la excavación. Ron pensaba que esto era un evento sobrenatural, pero en un principio dudó si realmente provenía de Dios. Comenzó las excavaciones junto con sus dos hijos, Ronnie y Dani, en una pared de la colina del Gólgota. Nada más comenzar, encontró una piedra, de unos dos metros y medio, y al levantarla, descubrió la base de la cruz de la Crucifixión de Jesús. Justo al lado de la cruz, había una grieta que se extendía hacia abajo. Con el uso de un radar de penetración, Ron detectó una gran piedra redonda, de cuatro metros de diámetro y sesenta centímetros de ancho. Era la gran piedra de la tumba del jardín. El lugar de la Crucifixión estaba situado entre la tumba del jardín y la colina del Gólgota, fuera de la muralla. En diciembre de 1981, rompieron la pared del acantilado y excavaron en horizontal. Al hacerlo, apareció un laberinto de túneles, justo bajo el monte Gólgota. Ron tuvo que enviar a Ronnie, uno de sus hijos, a los Estados Unidos, porque estaba muy enfermo, y poco después también a Danny, su otro hijo, por lo que Ron se quedó solo. Pero encontró un ayudante, un joven residente árabe llamado James. En cierta ocasión, Ron le pidió a James que, como era más delgado, se introdujera a través de una estrecha grieta. Estaba dentro cuando, de repente, salió a toda velocidad con el terror dibujado en su rostro. E invadido por el pánico, empezó a gritar. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Por supuesto, James se negó a volver, y nuevamente se quedó solo. Fue entonces cuando Ron Wyatt, enfermo, agotado y desanimado, oyó de repente una voz que le dijo, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí, Ron Wyatt. Vio una presencia que él identificó como Jesús, pero bien pudo ser otra entidad, quizá no humana. Curiosamente, Ron descubrió que cuando Jesús expiró, su sangre cayó justamente sobre el lado derecho del propiciatorio del arca, a través de la grieta que se produjo por el terremoto que hubo durante la crucifixión. Parecía que ese lado estaba reservado para él. Por esa razón, los otros sacrificios se hacían en el lado izquierdo. Es evidente que Jesús formó parte de un ritual de sangre, urdido muchos siglos antes para servir de ofrenda a ese Dios bíblico. Porque la sangre de Cristo no cayó por casualidad en el lado derecho del propiciatorio. Fue premeditado. Buscó cámara por cámara, túnel por túnel, y por fin, en 1982, encontró el arca entre un montón de escombros. Trató de sacar fotos, pero inexplicablemente, las imágenes salían borrosas. Tiempo después, en su cuarta visita a la cueva, extrañamente, vio que estaba todo limpio. El arca había sido extraída de la caja de piedra donde estaba, y había sido colocada contra la pared oriental de la cámara, directamente debajo de la grieta del techo, donde la sangre de Cristo había fluido hacia el propiciatorio. De repente, se dio cuenta que no estaba solo en la cámara, había cuatro hombres, y Ron pensó. Podía sentir en su cuerpo que estaba en presencia de los ángeles. Uno de ellos le dijo que tenían como misión proteger el arca de la alianza. Ron Wyatt informó sobre el descubrimiento del arca a las autoridades israelíes. Sin embargo, le dijeron que había que mantener el descubrimiento en secreto. En cierta ocasión, y debido a que el arca se encontraba en territorio ocupado, los israelíes quisieron llevarla a su tierra. Decidieron enviar seis hombres vestidos con ropa de levitas, para llevar el arca a un lugar más seguro. Sin embargo, algo sucedió, porque los hombres que estaban esperándolos en el túnel y se comunicaban con ellos por radio, oyeron gritos, y unos ruidos horribles desde fuera, por lo que ninguno se atrevió a entrar a ayudarlos. Tuvieron que pedir ayuda a Ron Wyatt. Este encontró a los seis hombres muertos y bizcos, a unos 25 metros de la entrada del túnel, y en total había 120 metros hasta el arca. Según el libro de Jonathan Gray, las autoridades ordenaron sellar la entrada del túnel de la excavación con una puerta de acero, y nunca revelaron dónde se hallaba. Ron mencionó que Dios le ordenó abandonar el arca de la Alianza en la Gruta de Jeremías, así que todo sigue intacto en la cueva, custodiado por los cuatro supuestos ángeles. Pero lo más interesante de esta historia, es que estos seres le revelaron cuándo se dará a conocer al mundo el arca de la Alianza y las Tablas de Piedra, y según parece, será muy pronto. ¿Qué le dijeron los ángeles a Wyatt? ¿Y cuándo saldrá todo a la luz? De eso hablaremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!